Así me hacen las bolas Como las campanitas Que suenan en las bodas Esa es una canción bien bonita Vamos a hacerle un remix ¿Vamos a hacerle un remix? ¿Vale? ¿Es un remix eso? ¿Qué grasa que iba a decir? No, no, eso no es nada ¿Cómo que sea? Ya, ya ¿Cuánto llevamos? ¿Llamos un rato? Llamo, no sé, sí, ya estamos ya ¿Estamos al otro lado? Es que tengo otro DJ, tengo otro DJ aquí Eso es, la 98.7 Traéndole lo último a la música urbana Ahora con ustedes, Amos Morales Ok, vamos a tener que sacar el DJ de aquí Me vuelves a morder y te voy a meter un puño en la cara Maldito gato Gracias No!!! No quiero la luz Yo sí puedo Me voy a meter el No quiero sacer Yo soy하 Noel Venga Vamos a acá Coño setups Todo Pues Me flavor ¡Suscríbete al canal! No importa lo que me hagas, me gusta lo que me hagas, déjame la cara, escúpeme la boca, déjame la cara, escúpeme la boca, déjame la cara, escúpeme la boca. Arme por acá, arme todo lo que tú quieras, arme lo que tú quieras, tu mente más perversa, sacala a pasear conmigo esta noche, nena. Tú sabes que estamos bien locos, estamos al caro, escúpeme la cara, escúpeme la boca. Me amé la cara, escúpeme la boca. Me amé la cara, escúpeme la boca. Me amé la cara, escúpeme la boca. Escúpeme la boca, escúpeme la boca. Toda. Saquen los paraguas, que vienen por ahí joyas. El National Weather Service ha dicho que todo se moja. Cuando la llevemos al oeste, se acaba ya la poquín sequía. Tráiganme la joya, reforestemos a Guanajuayanilla. Acabemos la sequía. Me amé la cara, escúpeme la boca. 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 Dale, tírame un cacao. Me amé, me amé. En la cara. Me amé, me amé. Déjame un mojón en el pecho. Cágame el pecho. Déjame un mojón en el pecho. Cágame en el pecho. Cágame el pecho. Me voy a tomar tu squirt. 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 Me amé la cara, escúpeme la boca. 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 Escúpeme la boca Escúpeme la boca Estas cosas están siempre bien Si es entre adultos Y dos adultos que están En consentimiento De que nos vamos a ensuciar hoy Hoy caca envuelta Hoy meado Moco, gargajo Fluido Consígase un plastiquito Un torlo Los torlos que dio el gobierno de María Los tiras por encima del mueble Y un conforte Los moteles odian a joyas Cada vez que la ven llegar Es como que está la cabrona esta que jode la sábana Así que Los moteles cambian la sábana una vez por día Exacto Y hay moteles Por ejemplo, hay uno en Cagua El Sanssouci Un pan a mí una vez cogido la Dilla Ahí, no vayan ahí Si no saben lo que es la Dilla Son como unas garrapatas que dan en el culo Y en la pinga Y en la pinga O en el toto Pero donde tengas pelo O hay que fijarse los pelos Para que se vayan a la Dilla No, no Eso es un champú Eso es una mierda ¿Y todo? Sí, eso es como Hay que meterse con una Hay que escurcarse con rey Y con una penillita Con una penillita Así Si vas así Lo vas explotando De chance de win Me en la pinga Se Bufa No, no No, no No, no No, no